A mí no me gustó para nada, para nada me gustó que Acroarte, una institución, premie a alguien que diga cosas impronunciables, feas, asquerosas, vulgares. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no voy. Incluso he vivido en la otra plataforma para la cual laboro. Sin embargo, en algunas ocasiones he visto cosas, he visto tipos de vocabulario que yo misma no he rechazado. Ponme la vaina fría, por favor. Y yo tengo unos datos aquí, doctor Nastra, unos documentos, que si yo lo muestro al país líder, míreme a los ojos ustedes, por favor, Michael tendría que dar muchas explicaciones. Michael Miguel debería estar sometido por lavado de activos. A diferencia de este servidor, que es un maldito libro a vida. ¿Cómo te beneficiaste de los ahorros de muchas personas pobres? Pero con lo que Michael Miguel viene haciendo ya desde hace bastante tiempo, ya se ve como una persona que está resentida. Pero creo que, hizo facto, Caro Brito debería ser despedida desde el edificio. Porque la declaración de Michael Miguel Orguiz es que él no piensa que Acroarte debe estar premiando personas que usan palabras oeses en los medios de comunicación. Santiago Matías no se maneja en un medio de comunicación tradicional. Santiago Matías se maneja en una plataforma para adultos, en un programa de adultos. Creo que en el ocaso de la carrera de Michael Miguel, él debería preocuparse un poquito más para que salga por la puerta grande. Si tú me dices, este miércoles en de extremo a extremo, dale para allá. En la noche, 9pm, por mis dos hijos, publico todo. Zamora Live presenta La emoción está de vuelta Tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden El show de YouTube número uno del mundo Llega al Prudential Center el 2 de octubre Únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía No esperes más Boletos a la venta en Ticketmaster Señores, ahí debajo está la tiquetera para que compren sus tickets Si quieren ir a ver el espectáculo de A lo Foque en el Prudential Solamente tienen que utilizar el hashtag A lo Foque en el Prudential Y el hashtag 42 North si quieren un ticket gratis Si quieren comprar su propio ticket y acomodarse donde ustedes quieran Ahí está la tiquetera Compren su ticket en Ticketmaster para que vayan a disfrutar de ese espectáculo También este 20 de octubre Perdón, este 20 de abril de este mes Vayan a United Palace a apoyar el lápiz consciente Y otro apoyo que debe darse es el apoyo a la candidatura a diputado De licenciado José Martínez Brito Nuestro próximo diputado por la circunscripción 2 Señores, lo que acaba de pasar en A lo Foque Radio Show ahora mismo Es algo sin precedente A lo Foque Santiago Matías acaba de retar De emplazar a Michael Miguel Holguín A que en el día de mañana Usted lo está viendo hoy miércoles Pero que en el día de mañana miércoles Él le dé el visto bueno a Santiago Para que Santiago revele una supuesta prueba que él tiene Que prueba la corrupción de Michael Miguel Y que se salió de entre la pata de los caballos De aquel lío de la cooperativa Santiago Matías creo que está ya hasta acá De que Michael Miguel esté siempre atacándolo y atacándolo y atacándolo Y A lo Foque ya creo que llegó a su límite Le dijo directamente a Michael Miguel Como ustedes vieron en el corte Mañana dame el go, la aprobación De que yo revele la información que tengo Y si lo dices yo la revelo Incluso que todos sabemos que Juan Pablo Que todos sabemos que Santiago Matías es una persona muy apegada a sus hijos Especialmente a Prince Que es con el que vive en este momento Porque él se separó hace mucho tiempo de la madre De su hijo anterior de Byron Y juró por sus dos hijos Que si Michael Miguel dice dale Él va a revelar la información que él tiene Sobre Michael Miguel Creo que la crítica a Santiago Matías es buena y válida Siempre y cuando tú la hagas desde el punto de vista de la objetividad Pero con lo que Michael Miguel viene haciendo Ya desde hace bastante tiempo Ya se ve como una persona que está resentida Que está rezagada Que tiene ese hasta cierto Ese odio por Santiago Matías Y no le perdona alguna crítica que Santiago Matías ha hecho Por lo regular Santiago Matías siempre se maneja como el contrincante Como el contendiente No se maneja como la persona que va al ataque principal Eso es lo que yo he notado A no ser en situaciones que a él le conviene Desde el punto de vista de sus negocios que él hace Lo cual no se puede cuestionar Porque de hecho es el empresario de los medios digitales Más poderoso, más grande Y con más influencia en la República Dominicana Creo que Michael Miguel tiene que bajarle un poquito No por la reputación y por su trayectoria Ni por nada de eso Sino porque como ya mencioné hace un momentito Michael Miguel se ve como que está tirando pata de ahogado Y Michael Miguel sabe muy bien Que esos son el tipo de cosas que Le dan a Santiago Matías por la llaga Y él brinca de una vez No es para nadie un secreto Que la República Dominicana siempre fue elitista En lo que tiene que ver con los medios de comunicaciones tradicionales Y esto terminó Como Santiago muy bien lo puntualiza Con la entrada a los medios digitales De Juan Ramón Gómez Díaz Que fue la persona Que le dio la oportunidad A muchos jóvenes Que siempre tuvieron el deseo de ser comunicadores Pero por ser priáticos Así como yo O por no tener la, entre comillas, formación Que las personas que estaban ya en los medios tradicionales Consideraban que deberían tener Para ser parte de Entonces vino Juan Ramón Gómez Díaz Y con un aire O con ese ímpetu De emprendedor Le cambió la jugada a todo el mundo No es para nadie un secreto Lo marginado que fue Juan Ramón Gómez Díaz En su momento Sabemos que el bien expresarse No es el fuerte de Juan Ramón Gómez Díaz Y también por eso lo criticaron En muchas ocasiones Lo que nadie debe dudar Es el gran amor Que Juan Ramón Gómez Díaz Siempre mostró No solo por la República Dominicana Como país Sino por esa clase A la cual no se le había dado La oportunidad De presentarse Frente a un micrófono Y hablarle A un determinado público Todo estaba circunscrito A los canales De De BHF Y A un grupito de personas Que era quien Dominaban esos canales De hecho En los tiempos que yo nací Era el canal 2 4, 5 y 12 De Radio Televisión Dominicana Porque tenía que repetir Para tener cobertura nacional En la República Dominicana Hasta que llegó El canal 5 Quien repetía En el mismo 5 Con una señal Directa Que mandaban De microondas Se llamaba en aquel momento Directamente al mogote Y de ahí Al resto del país O sea La innovación De Juan Ramón Gómez Dí En los medios digitales Fue Un punto tan grande Un punto determinante Tan grande En la era de la comunicación De los medios tradicionales Que todo el mundo Tuvo que ponerle atención A Juan Ramón Gómez Dí Y lo que él estaba haciendo Luego vino Y pasó del 6 Que era circuito de independencia Al canal 5 Donde la señal Aún llegaba Más lejos Cubriendo así El territorio nacional Completo Con un solo número Lo que no hacía Ningún canal Teleantilla Era canales 12 y 13 Telesistema Era 11 y 12 Si no me equivoco Y así sucesivamente Y no había muchos Era el 2 El 4 5 y 12 De RTD El 7 Que era Raintel El 9 Que era Colovisión El 11 Que era Telesistema Y no había Ni siquiera Canal 13 El Canal 13 Entró Fue luego Después Que era Telecentro No creo que ese Era el nombre Al principio Pero anyways Telecentro Luego con la apertura De las frecuencias Más cortas De UHF Se abrieron Otro canal Y así sucesivamente Luego con la entrada De la era digital Y el No el protagonista Pero el ente Más importante De la comunicación Digital No solo En la República Dominicana Sino en Latinoamérica Y ahora en el mundo De hecho El en vivo Que acaba de hacer Santiago Matías Al que me estoy refiriendo En el cual Le da un ultimátum A Michael Miguel Reunió Más de 300 mil Personas En determinado Momento O sea Estamos hablando De que Santiago Matías Con un simple Canal De YouTube Cuando digo simple Lo digo En términos De Plataforma No de la importancia Con un simple Canal de YouTube Logra Acaparar la atención De 300 mil Personas Esto es mucho Que decir Esto es mucha fuerza Para una persona Y no es una persona Que tiene un trujillismo Dentro de los medios De comunicación Porque ya dentro Del edificio rojo Hay varias plataformas Que hay una gran Diversidad ¿Por qué yo hago Este preámbulo Y hablo de tantas cosas? Lo hago porque Ya simplemente Como mencioné Los ataques De Michael Miguel Se ven hasta Como desfasados Se ven como Como un Como un Un esfuerzo De De desesperación Se ve como Una Hambre De buscar notoriedad Notoriedad Que no tiene Y pesele a quien le pese Lamentablemente Santiago Matías Es el punto de referencia En lo que tiene que ver Con los medios De comunicación digital En la República Dominicana Cuando Santiago dice Que él le abrió las puertas A muchas personas Como yo No en mi caso En particular Porque ya tengo Un cierto tiempo Siendo YouTuber De hecho El canal principal Que tengo No es en español Es en inglés Y no tiene nada Que ver con la farándula Dominicana De ningún sitio Es un canal De edición En el cual Enseño a las personas A editar videos A tomar fotografías Y ese tipo de cosas Es un canal De tutoriales Para medios digitales Así fue que empecé Luego hice la transición A esto Pero así como yo Hay un montón De personas Que tomaron la fuerza Tomaron la inspiración De lo que Santiago Matías Y también otros YouTubers Vienen haciendo La razón por la que Misiono a Santiago Matías Porque en este caso En específico Hay un ultimátum De Santiago Matías Hacia Michael Miguel Por todo lo que Michael Miguel Dijo en ese En ese programa De Extremo Extremo En el cual Se entrevistó A Caro Brito A quien Dicho sea de paso Pienso que debería Santiago no lo va a hacer Porque no es una persona Que es impulsiva Y actúa En base A los sentimientos Pero creo que Hizo facto Caro Brito Debería ser despedida Desde el edificio rojo ¿Por qué? Porque la declaración De Michael Miguel Es que él no piensa Que Acro Arte Debe estar premiando Personas que usan Palabras oeses En los medios De comunicación Nuevamente Santiago Matías No se maneja En un medio De comunicación Tradicional Santiago Matías Se maneja En una plataforma Para adultos En un programa De adultos De una compañía Americana Que tiene sus propios Reglamentos Que no aplican Ni están bajo Las sombrillas De los estamentos De la Comisión De Espectáculos Públicos De la República Dominicana YouTube cuenta Con sus propias Regulaciones Y si usted se ríe Bajo las regulaciones De YouTube Usted no debe De tener ningún problema Hay muchas opciones Dentro del edificio rojo Y usted puede elegir El programa Que usted quiere Ver Si usted no quiere Escuchar malas palabras Pues vea el recetario Si no quiere consumir Ninguno de los programas De la plataforma De Santiago Matías Bueno pues vea el programa Del boli Que es bastante Bueno Vea a Brea Frank Vea cualquier Otro programa Pero creo que Cogérsela Por meramente Criticar Y pensar Que las cosas Deben hacerse Desde el punto de vista Que tú crees Que deben hacerse Y que a Croate Debe premiar A quien tú creas Que debe premiar Es un error De Michael Miguel Quien es un comunicador Veterano Que en estos momentos Son una de las personas Que representa Que tiene la cara Más importante Dentro de los medios De comunicación digital Que le da la oportunidad A personas como En su momento Como Amelia Alcántara Una muchacha Sin ninguna formación De comunicación Que no tenía Los medios Para ella Estar en el sitial Que ella está Hoy en día Que es una de las mejores Pagadas en los medios Digitales Usted puede criticar La forma en la que Amelia Alcántara Hace la comunicación Y puede gustarle O no Ya eso está Opción suya Pero yo estoy hablando Desde el punto de vista De las oportunidades Y desde el punto de vista De la oportunidad La oportunidad grande Amelia se la dio Santiago Matías Si no le gusta El contenido Que produce Amelia Alcántara Bueno pues vea Soy la luna Que es una comunicadora Veterana Con mucha experiencia Y que no habla De las cosas Que habla Amelia Alcántara No creo que Michael Miguel Tiene el derecho De cohibir Al resto de los dominicanos De un contenido Por el simple hecho De que él no está De acuerdo Con lo que se hace En ese programa Creo yo que Michael Miguel Holguín Tiene el derecho A expresar Su punto de vista Claro que sí Pero como mencioné Hace un ratito En el ocaso De su carrera Si yo fuera él Trataría de salir Por la puerta grande Ahora se acaba De buscar Un berenjenal Como decimos Los dominicanos Que yo estoy seguro Que él no quisiera estar Ahora está emplazado Verbalmente Después no tiene nada Que ver con la justicia Pero le acaban De dar un ultimátum Ahora Michael Miguel Va a tener que probar Su integridad Que él dice Tener ¿Por qué digo esto? Porque Michael Miguel Se llenó la boca De decir que Él es un hombre serio Y al Santiago Matías Decirle Dame La luz verde La luz verde Para yo Decir lo que sé De ti Que te compromete Con la justicia Ahora Michael Miguel Tiene dos opciones O le dice Santiago Matías Dale Y se atiene A las consecuencias O se queda callado Y abre la puerta Para que la imaginación De las personas Que vimos Ese en vivo De Santiago Matías Que acaba de concluir Pensemos Lo que querramos Señores Denle like A este video Comenten Ayúdenos a crecer Utilicen el hashtag A los foques En el Prudential Y utilicen el hashtag 42Nor Para que se ganen Esa boleta Para ir a ver A los foques En el Prudential Santiago Vota a Caro Brito Creo que cuando Tú eres una persona Como Caro Brito Que trabajas En una plataforma Como a los foques Radio Show Bueno ya no trabajas A los foques Radio Show Pero que trabajas En el edificio rojo Y que es pagada Por Santiago Matías Y hay una persona Que es frontal Contra Santiago Matías Que te ataca Primero No puedo creer La desfachatez De Caro Brito De ponerse A hablar De que Algunos temas Son muy bajos O sea Una persona Que se ha visto En una cantidad De situaciones Y chismes Que tienen Incluso que ver Con la infidelidad Pegar cuerno Esto y lo otro Y el lenguaje Y las insinuaciones Que ella usa En el programa No creo que Caro Brito Sea el ente moral Para hablar De cosas así Cuando se ve Enfrente a la persona Que está atacando Directamente A la persona Que paga Tu salario Creo que Debiste defenderlo En vez de tomar Una posición Cuasi neutral Bueno Señores Dejenos saber Que ustedes piensan En la caja De los comentarios Esto ha sido 42 North Gracias